La tiendita CREA es un hito cultural en CESDE. En sus 16 versiones ha inspirado e impulsado a un gran número de emprendedores a lo largo de 8 años. En esta ocasión participaron 15 emprendimientos, entre ellos estaban egresados, familiares de comunidad CESDE, estudiantes y colaboradores. Mi nombre es Laura, actualmente estudio Pastelería y Arte Dulce en el CESDE. Anteriormente estudié Atención Integrada a la Primera Infancia, Gestión del Talento Humano y Administraciones en Salud Ocupacional. Puxia nace un día de que no, yo ya quiero es tener mi emprendimiento. Inicialmente Puxia solamente comenzó distribuyendo las masas, pero ya al unirme con mi compañera Tatiana, ella manejaba más una línea de postres, entonces unificamos, en este momento tenemos masas, postres y también realizamos tortas personalizadas. Hola, me llamo Luis Felipe Serna. Mi emprendimiento se llama Zongo Sorongo y los protagonistas de mi emprendimiento son los trapoitos, personajes de tela de un mundo fantástico y épico que hemos creado. Hola, somos Bamboleo Conexión y Piña Pet Blop, dos marcas que nacieron a partir del apoyo del CESDE por la formación de mi hermana Andrea Díaz, quien estudió diseño gráfico en esta institución. Gracias a todos sus conocimientos, estructuramos la marca, generamos todo un proceso de emprendimiento y hoy tenemos dos marcas, una que trabaja todo el tema de conexiones, regalos con propósito, que son velas, elementos que te van a servir para tener un espacio de relajación y Piña Pet Blop, que es una marca que trabaja todo lo que es personalización, en especial elementos como cuadros con las fotos de tu mascota y todo lo que más necesitas en el tema de publicidad. El evento tuvo intervenciones artísticas con agrupaciones y solistas musicales. La tiendita Crea se proyecta para ser llevada a cabo en otras regiones, premiando las ideas creativas, ampliando la cobertura y el beneficio a los emprendedores. Espera la próxima versión en el 2022.